y es que con el inicio de la feria de las flores cate también comenzó la ruta de las flores que son escenarios móviles que surgieron por allá en 2020 con la pandemia y se quedaron porque han sido un modelo mundialmente reconocido para conectar la ciudadanía con el arte y la cultura serán 15 ruta de flores en total que llegarán a diferentes puntos de la ciudad llegarán con silleteros trovadores artistas y experiencias de marca vamos a ver qué nos cuenta juliana que ayer estuvo en la ruta de santo domingo sabio así que juliana cuéntanos cómo te fue saludo muy especial para todos ustedes pues definitivamente ahora sí se siente que esta feria de las flores ha comenzado el ambiente está tan bonito en la ciudad ahorita que subíamos camino hasta acá donde se está cumpliendo esta ruta número uno de esa ruta de las flores justamente desde el barrio santo domingo en la comuna 1 pues podíamos sentir esa sensación bonita de la gente de sentirse en feria de ser anfitriones y por supuesto de poder disfrutar de todos estos días de visitantes de nuestros silleteros de muchísimos artistas y por supuesto teníamos que llegar hasta acá hasta esta ruta donde por supuesto ha sido muy bonito estar la gente está sorprendida la gente está contenta han salido a sus balcones por supuesto aparte que hay que decirles que que este barrio y esta comuna 1 son unos privilegiados porque nos regalan unos miradores donde ellos pueden ver una vista muy bonita de la ciudad que definitivamente está más coqueta que nunca nosotros por supuesto disfrutando de la compañía de toda esta comunidad que se ha volcado a disfrutar desde el antonio deca justamente de esta actividad hoy de esta ruta de las flores y otros visitantes también que han llegado hasta acá y obviamente los vamos a saludar y a presentarnos para que empecemos a sentirnos más que nunca en feria de flores porque esto oficialmente arrancó venga para acá mauricio londoño mauro bienvenido a esta ruta de las flores cómo estás porque muchísimas gracias por la invitación y no muy bien muy contento de estar aquí en el barrio santo domingo aquí en la comuna 1 mauro ya lo decías ahorita esa subida desde el edificio inteligente donde salieron fue muy emocionante porque creemos que la gente nunca había tenido a la feria tan cerquita a los silleteros tan cerquita y ver esas caritas sonrientes y de sorpresa fue muy grato para vos si no es verdad mira porque de hecho en los últimos desfiles que hemos tenido en la ciudad de medellín el público siempre está un poco distante de las silletas y hoy traes las silletas hasta aquí ver la gente tocar las flores inclusive yo siento que para ello fue muy impactante de hecho pues el hecho de haber traído esta experiencia que a esta comunidad me parece que fue una decisión muy acertada por parte de la administración bueno y ya lo decíamos además cuántos desfiles de silleteros tenés encima mauro en este momento tengo 20 caramba siempre 25 25 y además lo decías ahorita y es que nunca habías tenido la posibilidad de llegar a uno de estos barrios por casualidad alguna de pronto en una turistía ya había subido hasta la comuna uno si de hecho pues sube la oportunidad de trabajar como docente hace muchos años aquí pero nunca había tenido la oportunidad de venir aquí en calidad de silletero la verdad me siento muy orgulloso muy contento de regresar aquí a esta comunidad siento que están disfrutando de la actividad que se está presentando el día de hoy definitivamente claro todas las miradas y todos los aplausos para los silleteros que como les decíamos la comuna uno está feliz de tener la feria hoy cerquita de sentirlos a ellos también cerquita pero también disfrutar del talento de los artistas que muchos de ellos hacen parte de la comuna y muy poquitas veces tienen la oportunidad de presentarse ante su público otros de ellos vienen desde otras comunas de medellín pero también con la intención de alegrar y de disfrutar de esta feria de las flores toda la comunidad disfrutando ahí lo vamos a dar con estas imágenes estamos de feria de las flores disfrute salga de casa el clima está bueno cayeron unas goticas pero ya todo está muy bien así que vamos a disfrutar de la feria de las flores cuídense por favor mucho juicio muy buenos anfitriones esto apenas comienza así que medellín vamos a disfrutarlos y de nuevo bienvenido a las ferias de las flores y a la señal de telemedellín disfruten y si usted al igual que nosotros está emocionado con esta feria de las flores 2022 quédese aquí en feria tm ya venimos con todos los detalles de todo lo que está pasando aquí en la feria de las flores y Gracias por ver el video.